Los recuerdos Sonidos dulces de las acordeones El rumor del viento sobre el agua Trae canciones Trae canciones La noche Llena de estrellas Me va mostrando Las melodías Que trae la selva La noche Llena de estrellas Me va mostrando Las melodías Que trae la selva En esta tierra Transformen en piedra Su vida El rumor del viento sobre el agua Trae canciones Trae canciones La noche Llena de estrellas Me va mostrando Las melodías Que trae la selva Sonido de estrellas Gracias por ver el video